Estos animales tienen el poder de estar entre los más pesados de todo el mundo. Estar muy cerca de ellos podría ser peligroso para nosotros. Eso sí, cuentan con algunas características que los hacen únicos. Desde que se llevan bien con las aves o que pueden correr como un caballo, aquí conocerás todos esos datos. Amigos, sean bienvenidos. Hoy conoceremos 7 curiosidades sobre los rinocerontes. Y si conoces otras curiosidades sobre estos animales, escríbela en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Número 1. Puede empezar tanto como un automóvil. Los rinocerontes son verdaderos golosos de la naturaleza, con un peso impresionante que rivaliza con el de muchos automóviles modernos. Estas majestusas criaturas pueden alcanzar cifras asombrosas, con los rinocerontes blancos, por ejemplo, llegando a pesar entre 1.800 y 2.300 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, eso es el equivalente al peso de al menos un par de automóviles compactos. Imagina una masa de carne, músculos y huesos que se desplaza con tal magnitud. Una verdadera maravilla de la evolución adaptada a la vida en la tierra firme. Esta increíble masa corporal no solo les confiere una impresionante presencia física, sino que también les proporciona una formidable ventaja en la lucha por la supervivencia en la naturaleza. Aunque sus cuerpos pueden parecer toscos, están increíblemente bien adaptados a su entorno, lo que les permite enfrentar desafíos que van desde la búsqueda de alimento en sus hábitats hasta la defensa contra posibles depredadores. 2. Se mueven más rápido de lo que crees Los rinocerontes, a pesar de su impresionante tamaño y constitución corpulenta, poseen una capacidad sorprendente para moverse a una velocidad considerable. Pueden alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora durante cortas distancias. Este hecho es verdaderamente asombroso, especialmente cuando se considera la magnitud de su estructura física. Imagina un animal que pesa varias toneladas cargando a través de su entorno a velocidades que rivalizan con muchos vehículos automotores en carreteras. Para ponerlo en perspectiva, esto es comparable a la velocidad de un caballo de carreras en una pista de competición. Ambos animales, aunque muy diferentes en su anatomía y adaptaciones evolutivas, comparten una capacidad impresionante para el movimiento a alta velocidad. Mientras que un caballo está construido para la velocidad y la agilidad, el rinoceronte, por otro lado, posee una estructura más robusta y está diseñado para la resistencia en lugar de la velocidad cura. 3. Son animales solitarios Entre las cinco especies de rinocerontes que existen en el mundo, se destaca una interesante variación en cuanto a sus estructuras sociales, específicamente los rinocerontes blancos. Ellos muestran una notable inclinación hacia la sociabilidad en comparación con sus parientes cercanos. Aunque el término sociable puede no ser el primero que se viene a la mente al pensar en estos gigantes, los rinocerontes blancos exhiben un comportamiento social más notable en comparación con otras especies de rinocerontes. A diferencia de sus primos, los rinocerontes blancos a menudo son vistos en grupos sociales conocidos como agrupaciones. Estos grupos pueden estar compuestos por varios individuos, que incluyen adultos, subadultos y crías. Esta dinámica social proporciona una oportunidad única de interacción y comunicación entre los miembros del grupo. Esta tendencia hacia la sociabilidad es especialmente destacable, considerando que otras especies de rinocerontes como los negros, los de java, tienden a ser más solitarios. Estos individuos suelen preferir una vida más solitaria con interacciones sociales limitadas a la reproducción y ocasionalmente al encuentro con otros rinocerontes en áreas de solapamiento de territorio. Número 4. Se llevan bien con los pájaros. Existe una interesante relación entre el picagüey y el rinoceronte. Esta relación se basa en un comportamiento conocido como pícido o pícido de limpieza. Los pícidos son una familia de aves que incluye especies como los pájaros carpinteros y los picapinos. Tienen una característica especial, poseen picos fuertes y afilados que les permiten excavar agujeros en tronco de árboles. En algunas regiones de África, los rinocerontes a menudo pueden desarrollar problemas en su piel debido a la acumulación de parásitos, costras o incluso pequeños insectos. Para aliviar esta molestia, los rinocerontes pueden buscar la ayuda de los pícidos. Lo que sucede es que los rinocerontes se acercan a los árboles donde los pícidos están picoteando y permiten que las aves trabajen en su piel. Los pícidos retiran las costras y los parásitos del cuerpo del rinoceronte. Esto crea una relación simbiótica donde los pícidos obtienen alimento en forma de parásito y el rinoceronte obtiene alivio de su malestar. Pero esto no es todo, ya que cuando se acerca un peligro, el pájaro grita y advierte al rinoceronte. Si has llegado hasta aquí, no olvides regalarnos un like. Con esto nos estarás ayudando a seguir publicando este tipo de contenido. Y si lo deseas, puedes suscribirte, es gratis y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Se cree que de ellos nació la leyenda de los unicornios. Estos animales tienen una fascinante conexión con la mitología griega. La palabra rinoceronte deriva de los términos griegos rino, que significa nariz, y keras, que significa cuerno. Esta etimología refleja una antigua creencia griega en la existencia de animales que poseían un cuerno en la nariz, una característica que les daba un aire místico y mágico. En la mitología griega, eran a menudo asociados con la figura del unicornio, un equino legendario con un solo cuerno en la frente. Aunque los rinocerontes reales tienen un cuerno nasal y no en la frente, los antiguos griegos imaginaban a estas criaturas como una amalgama entre un unicornio y un rinoceronte. Esta fusión de mitos y realidades biológicas muestra cómo la naturaleza intrigante y única de los rinocerontes influyó en la imaginación de las culturas antiguas. Los rinocerontes también se integraron en relatos y cuentos mitológicos, donde a menudo se les atribuía poderes mágicos o curativos asociados con sus cuernos. Estos cuernos eran considerados objetos valiosos y se creía que tenían propiedades especiales, lo que los convertía en piezas codiciadas en la mitología griega. Esta rica simbología persistió a lo largo del tiempo y los rinocerontes siguieron siendo vistos como criaturas misteriosas y exóticas en muchas culturas alrededor del mundo. Número 6. Los rinocerontes blancos no son necesariamente blancos. A pesar de su nombre, los rinocerontes blancos no son blancos en absoluto. La denominación blanco proviene de una mala interpretación de la palabra africans wik, que significa ancho. Esto hace referencia a la boca amplia y cuadrada de los rinocerontes blancos en comparación con la boca punta aguda de los rinocerontes negros. Los rinocerontes blancos tienen una piel que varía en color desde un tono grisáceo hasta un marrón oscuro, dependiendo de varios factores como la edad, la exposición al sol y el barro que se adhiere a su piel durante su actividad diaria. Esta piel gruesa y arrugada es en realidad una adaptación asombrosa que les proporciona una barrera de protección contra los elementos y los insectos y les permite resistir los rigores del hábito en el que viven. Además, estos rinocerontes pueden secretar una sustancia aceitosa de sus glándulas sudoríparas, lo que puede hacer que su piel parezca más húmeda o aceitosa, especialmente en climas cálidos. Esta secreción puede dar a su piel un aspecto más claro, pero no es una característica que se relacione directamente con el color de su piel. 7. Su extinción cada vez más cerca Sin lugar a dudas, una de las realidades más alarmantes que enfrentan los rinocerontes en la actualidad es el grave riesgo de extinción. Esta amenaza proviene principalmente de la caza furtiva y la pérdida de su hábitat. La caza furtiva de rinocerontes, impulsada por la demanda de sus cuernos en el mercado negro, ha alcanzado proporciones alarmantes. El comercio ilegal de cuernos de rinoceronte, principalmente en regiones de Asia, es un mercado multimillonario que alimenta esta devastadora práctica. A pesar de los esfuerzos de conservación y las leyes estrictas para proteger a estas majestuosas criaturas, los rinocerontes siguen siendo blancos de caza ilegal. La situación es especialmente crítica para los rinocerontes blancos del norte, donde se cree que solo quedan unos pocos individuos en vida. Esta dramática disminución en las poblaciones es un testimonio impactante de cómo la actividad humana puede ejercer una presión insostenible sobre las especies en peligro de extinción. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo dos vídeos interesantes. Uno de ellos es sobre las curiosidades sobre los cuervos y también sobre algunas curiosidades sobre las girafas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.